Buenas noches, mi nombre es Marcelo Delgado Arias, cédula de Ciudad Mía 75-096-335 de la Ciudad de Manizales, inscrito en el programa de Ingeniería Industrial. Realizaremos o mostraré el procedimiento con el que se realizaron las tablas de amortización correspondientes a la actividad 3 de Matemáticas Financieras. Vamos a iniciar con la tabla fija capital. El ejercicio nos propone de que la empresa está necesitando un crédito por 800 millones de pesos, para lo cual utilizamos las tablas que nos dieron para dicha actividad. En la tabla de amortización fija capital, tenemos una tasa mensual del 0.91% para un periodo de 24 meses. Para esta actividad, solo puedes diligenciar la información inicial, acá en color azul claro. Se añaden unas filas para que se pueda mostrar el ejercicio hasta 24 meses y puedes llegar a una amortización al valor de 0 pesos. Al final del ejercicio, vamos a ver una sumatoria de intereses del primer año y una sumatoria de intereses totales, las cuales vamos a necesitar más adelante. Continuamos con la tabla de amortización de cuota fija, la cual se toma con una tasa periódica mensual de 1.15% y a 36 meses o los periodos. Tal como se hizo con la anterior tabla, realizamos una extensión para poder visualizar la sumatoria de intereses totales a los 36 meses. Tenemos una cuota fija para este caso de 27.264.457 pesos y una sumatoria de intereses del primer año de 96.149.638. Y una sumatoria de intereses totales de 181.520.475. Para la tabla de cuota fija con periodo de gracia, el ejercicio nos indica de que vamos a tener un periodo de gracia de 6 meses, unos periodos totales o meses en los que se va a realizar el crédito de 24 meses, una tasa mensual de 1.25, una tasa mensual del 1.25, la sumatoria de los periodos de gracia, conforman los periodos totales. En este ejercicio, vemos que la cuota será de 49.907.829 por los 24 meses. Teniendo en cuenta los 6 meses que se tendrán de periodo de gracia. El ejercicio nos mostrará una sumatoria de intereses del primer año de 112.391.394. Y una sumatoria de intereses totales de 158.340.936. La tabla de cuota fija con periodo de muerto, el ejercicio nos propone que la tasa mensual va a ser del 1.25%, los periodos de amortización serán 18, el periodo de muerto serán 6 meses. Y para una sumatoria de periodos de 24 meses. Lo mismo que en los ejercicios anteriores. En color azul, muestro la extensión que se le hace de kilas al ejercicio. Llegando así, a una sumatoria de intereses del primer año de 118.352.152. Y una sumatoria de intereses totales de 154.204.405. Una vez realizadas las cuatro tablas, pasamos a la tabla de resumen de amortizaciones. Donde se dirigencian los datos de monto solicitado, tasa de interés efectiva mensual, periodo de gracia, periodo muerto, total de periodos. La cuota mensual, que se fijó para cada uno de las modalidades de crédito. En este caso, los intereses totales de primer año. Realicé un formato condicional para que me muestre las mejores alternativas que se tienen. Con lo cual, podremos ver que la amortización fija capital es una de las mejores opciones que se presentan. Puesto a que los intereses totales es la mejor opción que todas. Y vemos que nos da una mejor utilidad al final del ejercicio. Algo que se me había pasado por alto es el estado de resultados ajustados. De donde salen los gastos financieros. Los cuales se obtienen con la sumatoria de los intereses del primer año de la tabla de amortización. Para la cual se muestra el estado de resultados de cada una de las tablas que se realizó. En el cual vemos los valores que se colocaron en la tabla resumen de amortizaciones. Continuando con la actividad, el ejercicio o la actividad nos indica que debemos realizar el flujo para distintos casos. Durante los cinco años siguientes, lo que se espera futuro. Bueno, todos los casos, todos los casos, los cuatro casos, lo que solicita la guía de actividades. Que es lo que les estoy mostrando en esta parte. Todo esto se llevó a una tabla de excel. A la misma tabla donde venimos trabajando. Donde todas las indicaciones de la guía. Se ajustaron a esta tabla. En la cual, para cada uno de los casos solicitados, el me va a llamar los diferentes datos. De acá, estas tablas. Del caso 1 al caso 4. Nos va a dar unos resultados. Que son los valores presentes netos. La tasa de término de retorno. Y la relación costo-beneficio. Tenemos el caso 1. Flujo de fondos. El flujo de fondos para el caso 2. El flujo de fondos para el caso 3. Y el flujo de fondos para el caso 4. De esta información, nos va a salir una tabla resumen de los escenarios. Donde se describe cada uno de los resultados de volumen de ventas, precio unitario, costo unitario. Y alcanzamos a identificar, así como le hice con el resumen anterior, en color verde, con un formato condicional que le di a la tabla. Él nos va a mostrar cuáles son los valores más adecuados para que la empresa tenga en cuenta. Vemos que, para el caso 4, nuestro valor presente neto es el más indicado. Y para el caso 2, lo que es la tasa íntima de retorno y la relación costo-beneficio sería el aplicado al caso 2. Espero que la tía esté acorde con la solicitud de la guía y buenas noches.